Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el que comento algunos de mis autos de colección y ahora nuevamente vamos a revisar un Matchbox y ahora en esta ocasión el turno es para el Jeep Cherokee de bomberos, de jefatura de bomberos precisamente, versión Matchbox. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso Jeep Cherokee, bueno, este 4x4 tal cual les dije de la marca Matchbox y es un vehículo de la jefatura de bomberos y bueno, podemos ver que este modelo, esta versión del Jeep Cherokee es precisamente de la segunda generación, la más longeva del modelo. Recordemos que el modelo Cherokee de Jeep se fabrica desde el año 1974 y bueno, y esta segunda generación fue fabricada entre, como yo ya le dije, como es bien longeva, se fabricó entre 1984 y hasta 2001. Y bueno, aquí pueden ver que su color dominante es un color rojo oscuro, rojo oscuro brillante como ustedes pueden ver. Y bueno, entre los detalles, bueno, podemos ver que está ahí precisamente el logo de Matchbox y ahí dice Emergency y bueno, y una y más cosas que, y otro dato que no puedo, no alcanzo a leer. Bueno, ahí dice también 33R1, River Valley, una ciudad ficticia obviamente, y Fire Rescue, rescate de bomberos. Y bueno, y bueno, y bueno, podemos ver que también tiene sus espejos retrovisores, tiene grabados sus limpia parabrisas y su espejo retrovisor del interior. Bueno, también tiene sus luces de sirenas o de balizas, como quieran decirle, puestas aquí y este, y según lo que dice acá la base, bueno, la caja decía que es un Jeep Cherokee policía, pero esta versión es de bomberos. Bueno, bueno, podemos ver que la parte frontal no tiene pintura, es completamente color negro, podemos ver que tiene su parachoque delantero, sus luces, no tienen pintura lamentablemente, tampoco su parrilla. Y bueno, 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 podemos ver que las llantas son cromadas en color plateado. Bueno, también tiene grabado ahí su tapa del depósito de combustible y bueno, ahí podemos ver que tiene, aquí tiene más detalles, bueno, ahí tiene, Ahí tiene un gancho para remolcar un trailer Podemos ver que tiene grabadas sus luces traseras Y también tiene grabado el espacio donde se pone la placa matrícula o placa patente Muy, muy bonito este modelo Y bueno, rueda perfectamente, muy bonito Y bueno, también decirles que Jeep actualmente pertenece al grupo automotriz italoamericano Fiat Chrysler Ado Mobiles Y bueno, muy bonito este modelo Y bueno, esta vez no lo voy a recomendar mucho Pero si quieren comprarlo, cómprenlo Pero no lo recomendaría mucho Y bueno, también decirles que este auto Este 4x4 Lo compré junto con el Nissan Leaf Que ya también he revisado También en un precio entre 1000 y 2000 pesos Y bueno Bueno, ambos junto con el Nissan Leaf Me costaron 1000 pesos cada uno Y bueno Esa ha sido mi recomendación Y de cómo lo conseguí Y con esto me despido Nos vemos en otro video Comenten, denme gusta y suscríbanse Adiós, Camifuera Chao